Muchas gracias compañeros, tal como ustedes lo mencionaban, hoy en el móvil de Arriba Gente vamos a estar hablando sobre el Día del Sarcoma, que se está celebrando una vez más este 13 de julio, que por supuesto no es una celebración de alegría, sino de toma de conciencia acerca de la enfermedad. Se está realizando una jornada de información sobre la materia, es por eso que estamos con el doctor Luis Ubillos, que justamente es presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, también presidente del Inca. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, sí, la verdad que es como decís, una conmemoración, también es una oportunidad para hablar del tema y te dar algunos datos interesantes para el diagnóstico de tratamiento oportuno. Aprovechemos justamente para dar información, cualquier bulto que se detecte en el cuerpo de más de unos 5 milímetros, ¿verdad? Son chiquitos o son 5 centímetros, si usted nos pasa bien los detalles, ¿tiene que consultarse al médico por la posibilidad de que se trate de este tipo de cáncer? Así es, 5 centímetros es la medida, obviamente que la mayoría de los bultos de más de 5 centímetros no van a ser sarcomas, la minoría lo van a ser, pero es la oportunidad que tenemos para diagnosticarlos oportunamente, aunque sean una minoría dentro de estos bultos. ¿Hay algunas zonas en el cuerpo que sean más proclives a tener este tipo de cáncer? Y la mayoría sean en los miembros, un 60% en los miembros, un 30% aproximadamente en el tronco y un 10% en lo que es cabeza y cuello. ¿Tienen alguna característica externa que los haga más identificables con el tipo de cáncer o solo mediante un estudio? Es mediante un estudio, a veces uno puede decir si es una masa dura, pétrea, bueno, pero en definitiva lo importante es no hacer el autodiagnóstico, sino que toda masa, bulto, mayor a 5 centímetros debe consultar y debe consultar en un centro especializado. No es cualquiera que tiene que hacer el tratamiento de estos tumores, por lo tanto es la oportunidad de que esa masa sea derivada a centros especializados, y Uruguay por suerte los tiene, acá en la Universidad de la República y lo que se nace tenemos, por suerte, la UPOME, que es la unidad de patologías oncológicas musculosqueléticas, que tiene un radioterapeuta, tiene traumatólogo, tiene oncólogo, tiene patólogo, tiene imaginólogo, que ven de forma integral y son los que van a poder dar una respuesta derivándolos ahí de forma oportuna de cuándo hay que biopsiar y de qué forma hay que biopsiar para poder tener el mejor resultado en esa patología. Tiene un importante impacto en la población joven, ¿verdad? Exacto, vamos a decir que es aproximadamente un 1% de los tumores del adulto, 5 de cada 100.000, pero si vamos a los adolescentes y niños ya estamos hablando de un 15%, o sea, aumenta. Por lo tanto es muy importante sospecharlo a cualquier edad, acá es el grado de sospecha, si algo crece y no tiene una explicación, no tuvo un traumatismo, de repente ese bulto tiene que ser revisado y si tiene más de 5 centímetros, por favor, derivarlo a los centros especializados para el abordaje de este tipo de patologías. Y lo mismo se aplica a todo lo que llame la atención en el organismo, de cualquier tipo, de cualquier forma, siempre consultar con un especialista, pero particularmente con respecto a este tipo de cáncer, cualquier bulto de más de 5 centímetros. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, así es. Y bueno, estamos a las órdenes para cualquier aclaración. Más información en las redes, ¿verdad? Totalmente, así vamos a estar informando. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes a estudios y a tomar precaución porque el tiempo puede ser vital a la hora de hacer un diagnóstico precoz y de encontrar una solución a este problema que de pasar el tiempo puede llegar a ser fatal.